... Buenas noches. El cantante linarense Rafael será distinguido... ...como hijo predilecto de Andalucía... ...después de 60 años de carrera sobre los escenarios. Es un asunto del que vamos a hablar a lo largo de este informativo. Antes, titulares. La Junta de Andalucía propone una subcomisión de trabajo... ...sobre el posible traslado de los juzgados de Linares... ...a la antigua Escuela de Peritos. El Partido Popular presenta una iniciativa... ...para la modernización del tramo ferroviario... ...Badollano-Santa Cruz de Mudela. La tasa de incidencia por el COVID-19... ...sigue bajando en la ciudad de Linares... ...y se sitúa en los 239 positivos... ...por cada 100.000 habitantes. El cantante linarense Rafael será distinguido... ...como hijo predilecto de Andalucía... ...este 28 de febrero. La Junta de Andalucía ha planteado... ...una subcomisión de trabajo... ...con la Universidad de Jaén... ...y el Ayuntamiento de Linares... ...para estudiar el posible traslado... ...de los juzgados de esta ciudad... ...al edificio de la antigua Escuela de Peritos. Así lo ha indicado la Delegada Territorial... ...de Regeneración, Justicia y Administración Local... ...Marí Ángeles Sadán... ...quien ha afirmado que el objetivo es... ...reunificar las dos sedes judiciales existentes... ...y resolver a la vez... ...los problemas de espacio actuales... ...especialmente en una de ellas. De este modo, se trata de agilizar... ...los contactos y trabajos necesarios... ...entre las tres instituciones... ...una vez que desde el consistorio... ...se comunicó la posibilidad... ...de trasladar los juzgados... ...al edificio de la antigua Escuela de Peritos... ...ante la disposición de la Universidad de Jaén... ...para llevar a cabo una permuta... ...con el actual inmueble judicial. Para ello, además, Justicia debe realizar... ...un análisis sobre la idoneidad... ...del edificio universitario... ...para su uso como espacio judicial. Linares dispone actualmente... ...de dos sedes judiciales... ...una está en la calle Pontón número 49... ...propiedad de la Consejería... ...y acoge los juzgados de primera instancia... ...e instrucción número 1, 2, 3 y 4. Aunque fue objeto de una reforma... ...y de constantes adaptaciones... ...este edificio presenta carencia de espacio... ...especialmente en los juzgados número 3 y 4... ...y no cuenta con zonas... ...para atender a las víctimas. La otra se ubica en la calle Federico Ramírez número 29... ...en un espacio que fue cedido por el Ayuntamiento... ...en el año 2011. En ella se encuentra el juzgado de primera instancia número 5. Por ello, ante las dificultades para profesionales... ...y ciudadanos que supone la existencia de ambas sedes... ...se estudia unificarlos... ...en peritos. Acabar con la dispersión y mejorar el servicio... ...que se presta a la ciudadanía... ...son también unos de los objetivos fundamentales... ...que busca la futura ciudad de la Justicia de Jaén. En este caso, una vez remitido el expediente de cesión de suelo... ...por parte del Ayuntamiento... ...se va a pasar ya directamente... ...a patrimonio de la Junta de Andalucía... ...para materializarla. El Partido Popular presenta una iniciativa... ...para que el Gobierno de España... ...modernice el tramo ferroviario... ...Badollano-Santa Cruz de Mudela... ...para mejorar la conexión de Linares... ...con la capital. La diputada autonómica del Partido Popular... ...Ángela Hidalgo lo presentaba hoy en rueda de prensa. El proyecto ha sido redactado por la Consejería de Fomento... ...y consiste en la ejecución de una doble vía... ...y la modernización de catenarias, vías y señalización. Según ha explicado Hidalgo... ...el tramo Badollano-Santa Cruz de Mudela... ...es ahora un cuello de botella... ...y su estrechamiento no permite superar... ...los 150-160 kilómetros por hora... ...además de no estar adaptado... ...al transporte de mercancías. Este proyecto que ha sido elaborado... ...por la Consejería de Fomento... ...su actuación consiste en la ejecución de una doble vía... ...y en la modernización de las instalaciones de catenarias... ...vías y señalización de este tramo... ...entre Badollano y Santa Cruz de Mudela. Este tramo supone hasta hoy... ...un estrechamiento, un cuello de botella... ...porque no permite la velocidad de paso superior... ...a los 150-160 kilómetros por hora... ...y además no está adaptada a la red trans-europea... ...de transporte por mercancía, por ferroviaria. Por eso se hace absolutamente indispensable y necesario... ...que el Gobierno de España ejecute de una vez por todas... ...este proyecto elaborado y validado... ...por la Consejería de Fomento... ...por este Gobierno andaluz de Juanma Moreno... ...y este proyecto que está presupuestado... ...ya se lo damos el trabajo hecho al señor Ábalos... ...está el proyecto redactado y presupuestado... ...en algo más de 300 millones de euros... ...y que solicitamos que sean ejecutados... ...con cargo a los fondos europeos Next Generation. Este proyecto de impulso ferroviario... ...a la provincia de Jaén y a Linares... ...es uno de los 14 redactados... ...por la Consejería de Fomento... ...en materia ferroviaria... ...con cargo a los fondos Next Generation. Porque este proyecto ya estaba contemplado... ...el proyecto sí, pero sí, en sí la propuesta... ...no sólo por los sectores sociales... ...los colectivos, las plataformas, los sindicatos... ...sino incluso por el propio Consejo Económico y Social... ...en aquel informe que en materia ferroviaria... ...y de aislamiento ferroviario elaboró en el año 2017. Por tanto, este proyecto cuenta con el beneplácito... ...de la sociedad civil... ...cuenta con el beneplácito de la ciudad de Linares... ...espero que cuente con el beneplácito... ...del Parlamento andaluz a través de su apoyo unánime. Por el contrario, desde el Gobierno andaluz... ...como lo estáis viendo, una vez más... ...el nuevo Gobierno andaluz cumple con la ciudad de Linares. El Consejo, la Consejería de Fomento... ...no sólo ha elaborado este proyecto... ...ha elaborado un total de 14 proyectos... ...que benefician a todas y cada una... ...de las provincias de Andalucía... ...de las ocho provincias... ...en materia ferroviaria, esos 14 proyectos... ...y que piden que sean, porque así puede ser... ...que sean ejecutados con cargo a los fondos Next Generation. Uno de esos 14 proyectos, como veis... ...está diseñado y pensado para la ciudad de Linares. Con todo, el Partido Popular pide ahora... ...que el Gobierno de Sánchez sea, por una vez... ...dicen, sensible con Linares... ...y no le nieguen este proyecto... ...que permitiría adaptar la vía a la alta velocidad... ...y al transporte de mercancías. Y esto supondría ir un paso más... ...y conseguir ejecutar el proyecto global... ...y la idea global para la ciudad de Linares. Conseguiríamos que desde Santana... ...desde el interior del Parque Empresarial de Santana... ...todas esas empresas por las que apostamos... ...que se instalen en Linares... ...conseguirían transportar sus mercancías... ...a mayor velocidad... ...desde la salida del Parque Empresarial... ...hasta la capital de España, hasta Madrid... ...porque estamos eliminando ese tramo antiguo... ...que se ha quedado ya antiguo y desfasado... ...y pasaríamos a la doble vía... ...y a la adaptación al corredor... ...traseuropeo de mercancías por vía ferrocarril. La dirigente popular ha recordado que en 2019... ...Ávalos suprimió a golpe de tuit... ...el talgo Granada-Madrid a su paso por Linares... ...y a pesar de que el Partido Popular... ...sacó adelante por unanimidad... ...una iniciativa en el Parlamento Andaluz... ...instando a su recuperación... ...jamás, dice, se ha puesto nuevamente en funcionamiento. En 2020, según explica, tampoco se tuvo en cuenta... ...otra iniciativa del Partido Popular... ...en la que se reivindicaba la puesta en marcha... ...de dos trenes de media distancia... ...con salida y llegada a Linares... ...de la línea Madrid-Cádiz. Por eso, Hidalgo asegura que es necesario... ...que el Partido Socialista, tanto de Jaén... ...como del Gobierno de España... ...asuma su responsabilidad con esta tierra. En otro orden de cosas, Hidalgo ha recordado... ...que mañana en Consejo de Gobierno... ...la Junta de Andalucía aprobará la cesión... ...de los terrenos de Santana al Ayuntamiento de Linares. Podemos decir, por tanto, a boca llena... ...que el próximo, a partir de mañana... ...Linares contará con las llaves... ...del Parque Empresarial de Santana. La parlamentaria ha adelantado... ...que una vez aprobada la cesión de los terrenos... ...quedaría pendiente la firma de un convenio... ...y de un protocolo de actuación... ...cuyo contenido está, ha dicho, prácticamente cerrado. La Consejería de Salud y Familias... ...ha confirmado 15 nuevos positivos por COVID-19... ...durante el fin de semana en Linares... ...donde la tasa de incidencia... ...ha bajado hasta los 239 positivos... ...por cada 100.000 habitantes. En las últimas 48 horas... ...han registrado 15 casos... ...diagnosticados por PCR y test de antígenos. La tasa de contagios se sitúa ya... ...en los 239 positivos... ...por cada 100.000 habitantes... ...de los últimos 14 días... ...de los que se han contabilizado... ...137 casos... ...bajando así la tasa... ...con respecto a semanas anteriores. En total son ya 4.063... ...los contagios registrados... ...por la Consejería de Salud y Familias... ...con diagnóstico de pruebas de antígenos... ...y PCR en esta ciudad... ...donde 3.096 personas... ...se han recuperado cuatro más... ...durante este fin de semana. Sin embargo, se contabiliza un deceso más... ...en la ciudad... ...y los casos activos a día de hoy... ...sumán 845. La Junta de Andalucía... ...ha soltado en la dehesa Boyal... ...ubicada en el término municipal de Guarromán... ...dos ejemplares de lince ibérico... ...procedentes de Portugal. Rola, hija de fresa y drago... ...es una hembra de un año de edad... ...de una camada de cuatro cachorros... ...y procede del Centro de Cría en Cautividad... ...de Silves, en Portugal. Por su parte, el macho, riscado... ...de la misma edad que Rola... ...es hijo de Juncia y Fresco... ...y procede también de Silves. Actualmente hay una pareja... ...asentada en las inmediaciones... ...de este área... ...si bien su presencia... ...no supone ningún inconveniente... ...para la suelta... ...ya que la zona tiene un alto potencial... ...que permitiría el establecimiento... ...de nuevos individuos. La delegada de la Junta en Jaén... ...Maribel Lozano... ...ha presenciado la suelta de los linces... ...acompañada por el Director General... ...de Medio Natural, Videodiversidad... ...y Espacios Protegidos... ...de la Junta de Andalucía... ...Ángel Sánchez... ...y de las Delegadas... ...de Desarrollo Sostenible... ...María José Lara... ...y de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...Soledad Aranda. El Director General de Medio Natural... ...Ángel Sánchez... ...ha resaltado los pasos importantes... ...que se han dado en este proyecto... ...al señalar... ...que la recuperación y conservación... ...del lince ibérico... ...es un ejemplo de suma... ...y de éxitos para Andalucía. Hoy liberamos a dos lince... ...a dos ejemplares... ...que tienen un año de vida... ...que proceden del Centro de Cría... ...de Silves, de Portugal... ...es decir, detrás de la liberación... ...hay un gran trabajo... ...de coordinación de mucha gente... ...de muchos dispositivos... ...hasta llegar a este momento... ...desde que salieron esta noche... ...prano desde el país vecino... ...y se sueltan en este sitio... ...no por casualidad... ...sino porque obedece una estrategia... ...de implementación de la genética... ...y de la conectividad... ...entre todas las poblaciones del lince... ...sobre todo en un hábitat especial... ...en un hábitat de carácter mediterráneo... ...también con formación adhesada... ...con cultivos de secano... ...y de olivo en los alrededores... ...que es una zona propicia... ...sobre todo... ...porque es rica en presa... ...y sobre todo porque es rica... ...en población de conejos para el lince". Asimismo Sánchez ha resaltado... ...que la población sigue incrementándose... ...en Andalucía... ...con más de 460 ejemplares. Son ya con estos dos ejemplares... ...122 linces liberados en Andalucía... ...de los que 90... ...proceden de la cría en cautividad... ...y sigue incrementando esa población... ...que supera los 460 ejemplares... ...en toda la comunidad autónoma... ...como les digo, el compromiso... ...y la responsabilidad de la Junta de Andalucía... ...es seguir invirtiendo... ...seguir aumentando los esfuerzos... ...y fruto de eso también es la puesta en marcha... ...desde el 1 de septiembre del año pasado... ...del nuevo LIFE... ...que coordina con otros 20 socios... ...y que es un ejemplo más de compromiso... ...y de suma no sólo por Andalucía... ...sino por toda la población del INSE... ...en España y en Portugal". El compromiso de la Junta es continuar invirtiendo... ...y aumentar los esfuerzos... ...lo que está representado... ...en el nuevo programa de recuperación... ...iniciado el pasado mes de septiembre... ...junto a otros 20 socios... ...que cuenta con un presupuesto... ...de más de 18 millones de euros de inversión... ...para consolidar la especie. Más de 18 millones de euros de inversión... ...que van a suponer un antes y un después... ...en temas tan importantes como la conectividad... ...y la mejora genética de la población del INSE. En eso estamos, en la suma... ...porque la suma de esfuerzos multiplica resultados... ...y en seguir haciendo del INSE una especie emblemática... ...para nuestra tierra... ...y en la que nuestra tierra es un ejemplo... ...en conservación y en biodiversidad. Dehesa Boyal, donde se ha dado suelta a estos linces... ...es un paraje de una finca pública... ...que alberga un hábitat de monte mediterráneo... ...a dehesado salpicado por tierras... ...de labor de secano y olivar... ...que presenta altas densidades de conejo. Ha sido una experiencia espectacular... ...ha sido sobre todo una experiencia gratificante... ...hay que tener en cuenta que estábamos esperando... ...que los lince salieran corriendo... ...y se han quedado esperando para que los viéramos... ...para que los observáramos... ...para que disfrutáramos de la belleza que tiene este animal... ...pero sobre todo el significado de pensar... ...que si han elegido este paraje... ...para soltar un lince que es un animal... ...que necesita un nivel de naturaleza... ...hay un nivel de hábitat excelente... ...significa que nosotros tenemos ese nivel excelente de hábitat... ...entonces para mí pensar que hayan soltado lince en Guarromán... ...significa que Guarromán tiene una naturaleza espléndida... ...no tenemos que pensar solamente... ...en que para ver naturaleza hay que ir a parques nacionales... ...o parques naturales... ...nosotros tenemos un paraje tan bonito... ...que deberíamos de valorarlo... ...y deberíamos de cuidarlo... ...y de mantenerlo entre todos". La zona cuenta con apoyo social para la reintroducción... ...no suponiendo la presencia de linces... ...ninguna limitación de las prácticas de caza autorizadas... ...ni con los aprovechamientos tradicionales... ...que se practican en los montes. El pasado 1 de septiembre de 2020... ...se puso en marcha el proyecto Live Lince Connect... ...y actualmente todos los socios están trabajando... ...en las acciones preparatorias... ...con el fin de disponer todo lo necesario... ...para alcanzar con éxito los objetivos previstos. Este proyecto afronta como reto principal... ...alcanzar una población autosostenible... ...y que sea genéticamente viable... ...consolidando las ocho subpoblaciones... ...que existen en la actualidad... ...dos en Andalucía... ...dos en Castilla-La Mancha... ...una en Extremadura... ...y una en Portugal. Rafael será distinguido como hijo predilecto de Andalucía... ...este 28 de febrero... ...el artista linarense asegura... ...que siempre soñó con esta distinción... ...que ahora se le concede... ...unos premios que son, ha dicho el cantante... ...de corazón a corazón. El cantante, que ya fue distinguido... ...con la medalla de Andalucía en 2007... ...ha reconocido que esta distinción... ...es un premio muy importante para él... ...y con el que siempre soñó. Para mí es un premio muy importante... ...porque estas cosas se dan con el corazón... ...vienen derechas al corazón... ...y es lo que perdura, ¿no? Siempre soñé con... ...con ser hijo predilecto de Andalucía... ...siempre. Y aquí lo tengo, y aquí lo tengo. Rafael ha dicho que ser andaluz... ...no se puede disimular... ...lo eres o no lo eres... ...ha destacado el artista... ...quien ha añadido que los andaluces... ...son gente especial. Así, ha apuntado que nació en Linares... ...pero al año lo llevaron a Madrid... ...y a los 13-14 años... ...empezó a bajar a Andalucía... ...haciendo giras... ...y entonces fue, dice... ...cuando se enamoró de su auténtica tierra. Además, Rafael, quien este año... ...recalará con su Tour 6.0... ...en diversos puntos de la geografía andaluza... ...como Marbella en Málaga... ...Chiclana en Cádiz o Granada... ...ha destacado que el público andaluz... ...siempre le recibe con amor. Ha sido el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno el que ha anunciado este lunes... ...en su cuenta de Twitter... ...el reconocimiento para Rafael Martos... ...cuando cumple 60 años de carrera. Una noticia que ha sido muy bien recibida... ...por el Ayuntamiento de Linares... ...el alcalde mostraba esta mañana... ...su satisfacción. Desde el Ayuntamiento de Linares... ...y en nombre de todos los linareses... ...felicitamos a Rafael por su nombramiento... ...como hijo predilecto de Andalucía. Es sin duda un orgullo... ...que nuestro artista más internacional... ...se ha reconocido... ...con un galardón tan significativo... ...en nuestra tierra... ...y con motivo del próximo día de Andalucía. Rafael es, sin duda... ...no sólo un cantante de reconocida talla mundial... ...sino también un referente cultural... ...artístico e incluso turístico... ...que potencia la seña de identidad de los linarenses... ...la cultura del esfuerzo... ...y del trabajo incansable. Muchísimas felicidades de todo corazón... ...a nuestro paisano. El Consejo de Gobierno Andaluz... ...aprobará mañana martes... ...la concesión de este título de hijo predilecto... ...en su habitual reunión semanal. En esta ocasión se celebrará de manera excepcional... ...en la ciudad malagueña de Ronda... ...y no en el Palacio de Santelmo de Sevilla. Las notas del maestro Andrés Segovia... ...vuelven a sonar en el reloj... ...del Ayuntamiento de Linares... ...después de más de una década. El consistorio ha procedido a su arreglo... ...como parte de la puesta en valor... ...de los recursos patrimoniales, culturales... ...históricos y artísticos de la ciudad. De esta forma, Estudio Sin Luz... ...acompaña de nuevo a linarenses y visitantes... ...en las horas puntas del día. El histórico reloj del Palacio Consistorial de Linares... ...volvía a emitir el domingo las notas... ...del Preludio de Estudio Sin Luz... ...del maestro Andrés Segovia... ...coincidiendo con el 128 aniversario... ...del nacimiento del virtuoso de la guitarra. El Ayuntamiento de Linares... ...después de más de una década de silencio... ...ha procedido a su arreglo... ...para que la obra vuelva a acompañar... ...a linarenses y visitantes... ...en las horas punta del día. En este conocido reloj, obra del linarense Francisco Baños... ...y situado sobre un pequeño templete... ...en la parte superior del edificio municipal... ...se puede ver las iniciales del maestro de la guitarra... ...así como la silueta del instrumento... ...que dio fama mundial a Andrés Segovia. En su recuerdo y gracias a la donación del mecanismo del reloj... ...por parte de la viuda del afamado músico linarense... ...vuelve a sonar esta obra. El ilustre Segovia escribió Estudios sin Luz... ...mientras se recuperaba de una cirugía de los ojos... ...de hecho lo hizo con los ojos vendados. Dedicó la obra a su cirujano, José Rubio. La concejala del Área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Linares, Ángeles Isaac... ...asistía a la puesta en marcha... ...de este símbolo de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Por dos goles a cero perdí ayer el Linares... ...frente al Córdoba Club de Fútbol. No mereció venirse de vacío el Linares Deportivo... ...de su enfrentamiento ante el Córdoba Club de Fútbol... ...en el nuevo Arcángel. El equipo de Alberto González tuvo en todo momento... ...el encuentro controlado a pesar de que a los 13 minutos... ...se adelantaba el Córdoba. Balón en largo a Nahuel que rompe el fuera de juego... ...y bate a Razak. Vean en la repetición como Fran Morante habilita a Nahuel... ...cuando sale el balón de atrás. Gol, por tanto, legal. El Linares Deportivo se fue a por el empate... ...y lo consiguió en el 27. Perfecta jugada. Pared entre Neto y Fran Carnicer. Este se mete en el área. Su remate lo desvían entre Edu Frías y el palo. Hugo Díaz la pone atrás y Fran Lara marca. Merece la pena ver el gol repetido. Bellísima la jugada. Ahí está Fran Carnicer. El balón que lo toca. Después Hugo Díaz y Fran Lara siempre en boca de gol consigue el empate. Así se llegó al descanso. En la segunda mitad el Linares fue a por la victoria. Irizo lo intentaba desde fuera del área. Su disparo se marchaba alto. Respondía el Córdoba con este remate cruzado de Willy que se marcha fuera. También desde lejos lo intentaba Moussa. El balón se va por encima del marco de Razak. Minuto 81. Corner que bota a Toni García. Le cae el balón a Chendo que a la media vuelta saca este remate que desvía con apuros Edu Frías. A cinco minutos del final el colegiado anulaba este tanto al Linares Deportivo. Toni García dispara a Chendo y en el segundo palo marca Sanchi Drián. Estaba en clara posición antirreglamentaria Rubén Sanchi Drián. Y de lo que pudo ser el 1-2 se llegó al 2-1. Nada más sacar el portero el balón desde la defensa le va a caer a Luismi que con mucha sangre fría bate a Razak. Lo vemos repetido. No hay fuera de juego. Razak aguanta bien pero Luismi ajusta también bien. Al palo derecho de la portería del Linares Deportivo consiguiendo ya prácticamente sin tiempo para la remontada el segundo y definitivo para el Córdoba Club de Fútbol. Un encuentro que el Linares Deportivo no mereció perder. Aún así a pesar de la derrota el Linares sigue mandando en la clasificación. Al final del encuentro el técnico azulillo Alberto González lamentaba no haber podido sacar nada positivo del encuentro en el nuevo Arcángel. Creo que hemos hecho un partido serio contra un gran rival y una pena de resultados. Creo que ahí se resumió. De hecho esa jugada en la que pasamos del gol a favor al gol en contra yo creo que es la que define perfectamente lo que hace el partido. Un partido donde creo que hemos hecho muchas cosas bien. Hemos llevado la iniciativa. Hemos tenido yo creo que muchas más ocasiones. Y bueno y que al final se traduce pues en dos contras, en dos parones de espaldas ante pérdidas nuestras pues se ha determinado el partido. Sabíamos que podía pasar de hecho hemos estado alerta con eso, hemos hecho algunos cambios, hemos estado pendientes de ese detalle pero bueno aún más así nos ha costado el partido. Hablaba también Fran Lara después del partido. El autor del gol del Linares se quedaba con el trabajo del equipo. El equipo ha hecho un gran partido. Del 1 a 2 han pasado 2 a 1 pero bueno hay que quedarse con el trabajo del equipo. Ahora queda una semana de descanso y seguimos en primer puesto y dependemos de nosotros y nada, vamos a descansar ahora y a recargar fila para el próximo partido. El técnico del Córdoba Club de Fútbol Pablo Alfaro comparecía en la sala de prensa del nuevo Arcángel y valoraba así el partido. La verdad que hoy hemos conseguido tres puntos importantísimos para nosotros y para nuestras aspiraciones ante un muy buen rival. De hecho sigue siendo, aún con la derrota de hoy, sigue siendo el líder de nuestro subgrupo que no había cosechado ninguna derrota en todo lo que llevamos de 2021. Y ha costado muchísimo, ha costado muchísimo. Ha sido un triunfo sobre todo muy trabajado y muy sufrido. Porque ha habido momentos del partido que ellos han sido superiores, momentos en los que hemos podido igualarlo. Y después, bueno, lo que es el fútbol, que en uno o dos minutos te cambia toda la dinámica. Y para nosotros posiblemente sea lo más importante, la consecución de los puntos que se quedan en Córdoba. Y que pueda ser ese punto de inflexión para que el equipo pueda seguir creyendo en sí mismo y tirando para arriba. Y estos son los resultados de la decimoquinta jornada en el subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B. Córdoba 2, Linares Deportivo 1, Lorca Deportiva 1, UCAM Murcia 2, Real Betis Deportivo 0, Recreativo Granada 2, Real Murcia 1, Yeclano Deportivo 0 y Elegido 2012 0, Sevilla Atlético 0. El Linares Deportivo sigue siendo líder con 27 puntos. Segundo, le sigue muy de cerca, el UCAM Murcia con 26. Tercero, con 23, el Sevilla Atlético. Estos tres equipos jugarían la próxima fase de ascenso. Cuarto es el Córdoba con 23 puntos. Quinto, el Real Betis con 22 y un partido menos. Sexto, el Real Murcia con 22. Séptimo, Elegido 2012, próximo rival de Linares con 18 puntos. Octavo, el Recreativo Granada con 17. Noveno y un partido menos, con 10 puntos, el Yeclano Deportivo. Y cierra la tabla, el Lorca Deportiva con 6 puntos. Esta próxima jornada, la decimosexta, se jugará el 7 de marzo. Próximo fin de semana descansa la competición. Los encuentros son estos. El Linarejos, Linares Deportivo, Elegido 2012. El resto de partidos, Recreativo Granada-Lorca Deportiva. UCAM Murcia-Yeclano Deportivo. Córdoba-Real Murcia. Y Sevilla Atlético-Real Betis Deportivo. Mañana martes, 23 de febrero, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso, localmente notable. Vientos, variables, flojos, teniendo a componente este. En Linares, los cielos estarán despejados y las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 18 de máxima. Es todo, volvemos mañana con más información. Gracias por seguirnos, cuídense mucho, muy buenas noches.